¿De dónde vienes? El Gabriel García Márquez, de Leganés. De Leganés, muy bien. Gonzalo. ¿De dónde vienes? Del Greco de Toledo. Ah, muy bien, bienvenidos. Juan, del Villa de Móstoles. Muy bien, Juan. Soy Raúl, de Leonardo da Vinci. Muy bien. Bueno, pues entonces, hacemos la prueba y después vamos a hacer los resultados. Lo siguiente, cada uno de ellos, Ana, van a ser, van a tocar. Esto es una demo musical. Y vosotros sois los que tenéis que decir quién de ellos, quién de los cuatro lo ha hecho mejor. ¿Vale? Bueno, primero Nacho, nuestro compañero de Inmedia Estudio, nos va a hacer una demo. Tendría que poner primero la mano en la toma de tierra del circuito, que es este papel de aluminio. Y con la otra mano tocaría la siguiente melodía. A ver si notan el audio. Ahora. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Quién quiere ser el primero? Espera, 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 Gonzalo. Bueno, aquí tenemos a Gonzalo del Greco. Va a empezar, ¿vale? Cuando quieras. Un fuerte aplauso para Gonzalo. Que además da la sensación de que estudia en el conservatorio, ¿eh? ¿Tú vas al conservatorio o qué? No, no, bueno, bueno. A ver, ¿quién viene el siguiente? Irene. Irene. Pues venga, Irene. Ahí te da la melodía. Que no sé cuánto te quedas. Bueno, la melodía que quieras. La que te salga. A ver, un aplauso para Irene. Venga, un aplauso para que se anime. Venga, Irene, vamos. ¡Venga! 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 El turno de Raúl, del Da Vinci. ¡Venga! ¡Venga! Bravo para Raúl. ¡Bravo! Y ahora llega el turno de Juan. ¡DR. ¡Venga! ¡DR. «DR. ¡DR. D. ¡DR. Antes de hacer la votación y para que os toméis vuestro tiempo para las valoraciones, nos van a explicar en 20 segundos en qué consiste esto, ¿vale? Perdona. Hola. Bueno, pues la trampa de este juego que hemos hecho es que el piano no es un piano. Realmente son unos plátanos como los que podemos comprar en el supermercado. Simplemente tenemos una placa que hace un contacto eléctrico y funciona como un teclado. Y con un programa hacemos los sonidos del piano. Gracias, gracias. A ver, los cuatro concursantes. Por orden de intervención. El primero. Segundo. A ver, aplausos. Tenemos ahí detrás el medidor de aplausos. Y hay que ser objetivos. Porque si no, nosotros ponderaremos. Si vemos que no hay objetividad, haremos ponderación, ¿vale? Entonces, aplausos para el primero. Aplausos para el tercer competidor. Bien, bien. Aplausos para la segunda. Aplausos para el tercer competidor. Aquí vamos a aplicar ponderación. El último. Aplausos. Bueno, tenemos un premio para cada uno de ellos, son unas gafas, ¿vale? Para cada uno de ellos, os van a explicar ahora cómo son, lo explica Ana, ¿vale? Pero también deciros que para él tenemos otro premio además de este, ¿vale? Y Media Studio le va a regalar un kit de rebótica, ¿vale? Un fuerte aplauso para ellos. Déjale para que explique. Bueno, para todos los participantes lleváis este tipo de gafas de realidad virtual que están basadas en Google Cardboard. Se funcionan con la pantalla de un teléfono móvil, con cualquiera de vuestros smartphones. Simplemente tenéis que descargar las aplicaciones que sean compatibles con este tipo de gafas, que son Google Cardboard. Y si tenemos un vídeo en Media Studio en el que os enseñamos a montarlas, así que ahora me decís a dónde os lo puedo facilitar para que sepáis perfectamente montarlas y disfrutar de ellas, de la realidad virtual. Muchas gracias. Gracias. Además, Juan Simo recibirá el kit de robótica que va a llegar un poco después y con esto lo podrá recoger. Luego él vendrá a mostrarnos el kit de regalo, ¿vale? Gracias a los cuatro. Gracias. 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 Gracias.